Mi querido Eduardo, como siempre, es un placer saludarte igual que a quienes nos siguen y pues para comentar sobre un tema que ya habíamos tenido una conversación previa, un comentario previo de esta demanda que el New York Times está gestionando en Estados Unidos en contra de ChatGPT, OpenIA, que es la empresa que maneja este chat que se convirtió en viral por el servicio que ofrece a los usuarios. De manera gratuita o pagada, pero gratuita particularmente de inteligencia artificial, de poderle preguntar al chat cualquier cosa, de pedirle una imagen y poder tener una respuesta de inteligencia artificial generativa que se conoce en cuestión de segundos, que pues sorprendió al mundo a inicios de este año y que se ha convertido pues en toda una tendencia. Haya desde luego nuevos servicios de ChatBot que ofrecen este mismo nivel, esta misma capacidad de procesamiento de información. El chat, como sabemos, este tipo de chats, pues hacen un barrido de información de Internet para alimentar sus bases de datos y desde ahí entrenar a los motores para poder responder las preguntas de los usuarios a través de esta interfase. Finalmente, pues es información que alguien produce y que tiene en términos de derechos de autor a un dueño. El argumento que el New York Times presenta ante el tribunal es que el uso de esa información necesariamente está generando una violación de derechos de autor, una utilización de textos que son producidos por alguien más, que cuesta dinero producirlos, y que ya tiene el New York Times cierta afectación, obviamente en términos de venta y publicidad por baja de tráfico, porque mucha gente está optando por el uso de los chats para obtener respuestas sobre noticias o información de actualidad, en lugar de consultar las páginas que normalmente o los sitios que normalmente visitaba el diario. Obviamente, la defensa es que es un uso justo. La ley de derechos de autor, tanto la mexicana como la de Estados Unidos, como casi todas, contienen un principio, una excepción, en el sentido de que tú puedes utilizar ciertos fragmentos, ciertas partes de una obra, y sobre todo en información de actualidad, sin violar los derechos de autor. Sin embargo, pues hay dos criterios, aquí dos puntos de vista. El impacto que esta demanda podría tener, en caso de resultar procedente, pues sería enorme, sería muy significativa, en términos de qué se puede y qué no se puede hacer, de utilización de información previa o de obras previas creadas por terceros, en términos de usarlas como base para alimentar un motor de búsqueda o un motor de respuesta o de aprendizaje de una empresa de inteligencia artificial, y podría claramente ser una restricción o un candado en el futuro para este tipo de funciones. En términos generales, los que nos dedicamos a esta materia vemos poco probable que un tribunal se pronuncie a favor de la postura de New York Times. Sin embargo, algo que ha salido a la superficie recientemente es que hay algunos acuerdos que se firmaron por la propia empresa, por OpenIA, con algunas fuentes informativas como Associated Press, para pedirles autorización para usar sus materiales, lo cual, pues al final juega en contra de la postura del uso indiscriminado o libre de estas fuentes de información, por qué, cuál era la necesidad de tener que firmar una licencia que autorizar el uso. Hay también nuevas noticias o novedades respecto de algunos autores de novelas que se han unido a la causa de New York Times presentando quejas en contra de ChatGPT por la utilización de sus textos, inclusive en algunos casos señalando que hay transcripciones literales. Por ejemplo, un usuario pide un resumen de un libro. El chat ha dicho que son incidentes, que no es algo que suceda normalmente y que no se puede tomar como un parámetro para juzgar el uso ilegal, pero que de todas maneras se está tomando medidas en el procesamiento de su información para evitar que esas reproducciones literales de partes de ciertas obras sigan sucediendo. Total, que la moneda esté en el aire. El juez Stein, del distrito de Manhattan, tiene el caso. Ya no demorará demasiado. Seguramente este mismo año conoceremos la resolución. Y pues claramente tenemos aquí en curso una decisión que marcará la ruta al futuro de lo que la inteligencia artificial puede o no puede hacer en términos de utilización de obras preexistentes. Hasta aquí el comentario. Mauricio Jalife. Y como siempre, pues les pedimos que nos sigan en redes sociales.